Nacido un primero de marzo del año 2001, 22 años y 1.72 de estatura, Adriel, sí, con D intermedia y galeano su apellido, llegó de la tercera división de Argentina en medio de incógnitas, dudas y algunas críticas. En su equipo Baraca Central apenas jugaba, lo que dejaba Mastela por cortar. Adriel que mostraba sus pinceladas en los entrenos fue paciente y esperó en Atlético Bucaramanga, un club colombiano que le abrió las puertas y ante la mala racha de resultados, la gente empezó a preguntar por el petiso, para cuándo, ese qué, que juegue, que sea titular, hoy, los aplausos y su nombre fue corredado desde que calentaba hasta que cumplió su sueño. Y no lo hizo mal, el pibe lo hizo bien, mostró picardía, carácter y seriedad. Al final los aplausos, las entrevistas, las fotos de la afición y de los niños, pero al final, final, el abrazo de vida, el mejor abrazo de gol, como niño, corrió para abrigarse en el pecho de su madre y de dos, hacer uno solo, con el que podían decir, sueño cumplido. ¿Qué significó ese abrazo? ¿Qué te puedo decir? No hay palabras para definirlo. Una vía entera de lucho. Ahí va, ahí está. Una vía entera de lucho. ¿Qué sintió cuando entró su hijo al terreno de juegos? ¿Conoces el término tocar el cielo con las manos? Bueno, eso. ¿Y qué sintió usted, Ariel? Orgullo enorme de poder estar acá con ella y que ella lo vea por su propio sueño. ¿Estaba ya hace unos días acá? Sí, sí, hace unos días ya estaba acá. ¿Ya coincidió el debut de su hijo con su presencia acá? Así es, sí. ¿Muy creyentes? No, en realidad no. Crecientes a nuestra manera. Sí. A nuestra manera. ¿A qué le atribuyen esto, a ese esfuerzo que ustedes dicen de vida? A nosotros, principalmente por luchar, porque es un medio muy difícil. Hay millones de chicos que quieren y luchan por este sueño y solo pocos los consiguen. Y también, obviamente, a Dios, al universo, a la vida. El nombre es lo de menos, pero obviamente hay una fuerza superior que nos brinda energía. Adriel, la gente preguntaba mucho, bueno, ¿y ese chico de Argentina qué, para cuándo? Pero lo estaban pidiendo de buena manera y no de pronto estampándolo, ¿no? Sí, sí, yo creo que desde que llegué, bueno, la gente siempre con buen apoyo, con mucho cariño. Obviamente, intrigada porque un jugador llega a un equipo y quiere ver lo que puede demostrar. Y nada, el momento llegó y quiero que lo hice bien. Mucho abrazo ese. Me tiembla el alma, viejo. ¿Lo esperabas hace mucho tiempo? Claro que sí. Muchos años acompañándome, imagino, a su hijo. Toda la vida, toda la vida, desde chiquito. ¿Sacrificios? ¿Qué sacrificios? Lo que hace cualquier padre, sacrificio. No cualquier padre, no cualquier padre. Bueno, bueno. Ella siempre, cuando faltaba plata o cuando no había tiempo para hacer las cosas, ella siempre fue la que me bancó, la que siempre estuvo ahí, la que me llevó a entrenar junto con mi papá. Así que nada, todo para eso. ¿En este momento en especial recuerdan a alguien? ¿Evoca en algún momento especial en este momento de felicidad? Obviamente a mi marido y a su papá. ¿Y ellos se encuentran en Argentina? No, falleció en el 2017. ¿Y está usted solita aquí en Bucaramanga? Sí, señor. Bueno, con él. Sí, sí. Los dos. O sea, siempre los dos para arriba y para abajo. Por eso el abrazo, el logro y demás. Tal cual. No hay hermano, no hay abuelo, no hay nada. Esa es solo. ¿Qué quisiera decirle a Ariel? ¿A quién? A su mamá. No hay nada que decirle, las palabras sobran, ya sabe todo. No hace falta decírselo acá. Agradecerle y nada, agradecerle por siempre estar. ¿Y la mamá qué le quisiera decir? Siempre se lo digo. Gracias por haberme elegido como mamá. Antes de venir, anda a saber. De alguna manera, nada de casualidad. Felicitaciones, Ariel. Y felicitaciones. Gracias. Gracias. Muy bien, mamá. Gracias. Muchachos, fue un momento de aquellos y para quienes preguntan por qué el fútbol es tan especial y si son 22 jugadores detrás de un balón. Gracias. 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 Gracias.